Hola Fiferos, yo soy Cerecero y ya tenemos listo el equipo de la semana número 16 Estamos muy cerca de conocer quienes van a ser los totis, pero mientras, este es el equipo de la semana En la portería tenemos a Kasper, y no, no es el fantasma, es Kasper Schmeilel, el arquero de Leicester City Quien mantuvo su portería cero y le está ayudando a este equipo a salir de las tinieblas del descenso allá en la Premier League En defensa tenemos a James Miller del Liverpool, quien dio un partidazo y mantiene a su equipo aún con aspiraciones de llevarse la Premier También tenemos a Leighton Baines del Everton, quien marcó un penal para su equipo este fin de semana En el medio campo tenemos a Seix Fábregas, este ex del Barcelona es el primer jugador en llegar más rápido a 100 asistencias en la Premier League También tenemos a Dele Alli, Dele Alli, este jugador del Tottenham Outports, quien es el sueño dorado del Real Madrid para este próximo verano Anotó dos goles frente al Southampton y va a mantener un gran partido frente al Chelsea esta semana En la delantera tenemos también a dos cracks nuevamente del Chelsea y del Tottenham Tenemos a William, que le anotó dos golazos al Stoke City Y también tenemos a este gran goleador de Inglaterra, Harry Keane ¡Qué cara tienes amigo! Quien anotó otros dos tanates al Southampton que se amoló con cuatro goles en contra También se unen Kieran Trippier, este jugador anotó dos golazos para su equipo Tenemos a Scott Sinclair, quien fue el mejor jugador del derby allá en Escocia Andre Gray fue un jugadorazo, anotó un triplete en contra del Burnley Pues bien Fiferos, este fue el equipo de la semana número 16 Abran packs y si les sale alguno de estos jugadores avísenme aquí abajo en un comentario No se olviden que la semana siguiente vienen los Totis, los mejores jugadores de todo Ultimate Team El equipo del año se va a revelar, así que estense muy pendientes porque ya se vienen muchas noticias Y toda la previa de quienes van a ser los elegidos Yo soy Cerecero y recuerdenlo Fiferos, cuando Tottenham y Chelsea inundan FIFA Ultimate Team ¡FIFA la vida! ¡FIFA la vida!